El presidente Trump firmó hoy tres acciones ejecutivas, una de ellas es la que busca limpiar a Washington de cabildeos estableciendo un plan de cinco años durante los cuales exfuncionarios del gobierno no podrán pertenecer a grupos de presión que favorezcan a firmas extranjeras, es decir, no al lobby. La otra da instrucciones al Pentágono para que presente en los próximos 30 días un plan de acción que permita derrotar al grupo terrorista ISIS. Y la tercera es una orden para reorganizar el Consejo de Seguridad Nacional de la Casa Blanca. Gracias por ver el video.